Hola mis grandes amigos, bienvenidos una vez más a tu canal Bordados Mágicos, recuerda que el canal lo hacemos todos Hoy quiero darte la bienvenida con un trabajo super super sencillo que es el cepillado de uno de los trabajitos que tengo planeado hacer para todos ustedes Y bueno pues es una técnica muy sencilla, nosotros podemos agarrar un cepillo o comprarlo en la carcería Y ya teniendo bordado nuestro trabajito lo podemos cepillar, así como a continuación van a ver Y bueno pues también quiero comentarles que durante mucho tiempo no estuve subiendo videos porque se me perdieron muchos Lamentablemente mi cámara digital una sencilla se me descompuso y ahí se fueron muchos trabajos Es muy lamentable que eso haya pasado y bueno como estamos pasando una etapa muy difícil Bueno pues se me ha hecho muy difícil conseguir material para seguir trabajando Así que una vez más te pido mi gran amigo y mi gran amiga que te suscribas al canal, que lo recomiendes, que lo compartas Suscríbete para que de esta manera me ayudes a seguir comprando más material y seguir produciendo más, más, más trabajitos como este Créeme que vendrán trabajos mejores, ya los estoy preparando Con los hilos que tengo solamente así he sobrevivido en estar ocupando los hilos que tengo Son muy poquitos pero créanme que no vamos a dejar de hacer videos para todos ustedes en este canal Así que mi prioridad siempre ha sido sorprenderlos a todos ustedes Y bueno pues espero que les esté encantando este video que estoy haciendo para todos ustedes Cepillando esta hermosa gatita Créanme que muchos me han comentado que si no se zafan los hilos No para nada, especialmente pues he hecho este video Demostrando que podemos cepillar nuestra gatita en forma circular de arriba o abajo O de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda También en forma circular le podemos dar un efecto muy bonito Saben que nos queda como un efecto de cobertor así tan suavecito Nos queda este, este efecto Así que mis grandes amigos, si eso es lo que yo les quería yo platicar a todos ustedes Que si, se me perdieron varios videos y por eso ya no he podido seguir Pero vamos a hacer todo lo posible por crear figuritas nuestras Y vaya que los voy a sorprender Así que no se dejen, no se alejen del canal Apóyenme y créanme que yo creo en todos ustedes Es un video muy cortito pero lo hago de todo corazón y todo cariño para todos ustedes Espero que les haya gustado Cualquier duda, pregunta la pueden hacer en la zona de comentarios Voy a estar al pendiente del canal Y les voy a contestar a la brevedad posible Así que mis grandes amigos, nos vemos hasta un próximo video Y espero que te haya gustado este bonito y muy corto video Recuerda que todos somos bordados mágicos Y yo te espero en un próximo video Bye Bye Chau Chau